Muchos especulan de que el matinal saldría del aire y que su segmento de farándula se convertiría en un programa. Nos encontramos con Alejandra Jaramillo, la Caramelito, y esto fue lo que nos dijo. Te cuento que a nosotros no nos han notificado nada de eso todavía. Dentro del canal, pues, después de la salida de Gaby Roberto, que nos tomó como muchísima sorpresa a todos, yo creo que después de eso no ha habido ningún otro cambio. Sé que se están cocinando varios proyectos en gama, pero no se lo puede decir todavía. Sé que se vienen muchísimas sorpresas este año. Están invirtiendo en sus talentos, así que se viene un muy buen año para nosotros. ¿Extrañas a Gaby y a Roberto? Claro, totalmente. Imagínate que ya justamente este mes cumplimos un año como programa y sabes que cuando un equipo se compacta tanto y hay tan buena química con todos, es difícil que pasen este tipo de cosas. Se quedaron quizás desprotegidos porque se decía mucho que Roberto y Gaby eran los padres de esta familia. Sí, mira, la verdad que cada uno de los talentos aporta muchísimo con su estilo, con su forma de ser. Gaby y Roberto eran dos pilares súper importantes para el programa, creo que como lo son todos los anchors. Había mucho peso por parte de ellos por la trayectoria.